Dale, abecedario. Coloca las letras del abecedario en el orden correcto. Lo estás haciendo muy bien. Venga, Sabina. Estás diciendo el renanto. Venga, tú sigue, sigue. A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K. Lo estás haciendo muy bien. L, N, M. Bien, muy bien. Cuidadito, R, P, Q, R. Claro, si no es una es otra, ¿verdad? Magnífico. V, G, ¿qué fue de la V? Ahí en el abecedario, madre mía. W, W, X, Y, beta. Lo está llevando muy bien. Gracias. Gracias.